Creo que como hacía mucho, mucho tiempo no se veía, México ha entrado en una dinámica que, en lugar de avanzar hacia el fortalecimiento de un auténtico federalismo, lo que se ha generado en este año y medio ha sido el reforzamiento de un modelo centralista, yo diría, en su peor versión de la historia. Porque cuando menos, cuando este modelo era el que imperaba en el país, aunque ha sido, sin duda, la idea del federalismo más un asunto establecido en nuestras leyes y en el discurso que en la realidad, pero yo creo que nunca en la historia de este país se había visto un escenario en el cual se generara esta idea de que hay respeto, de que hay solidaridad y de que hay respaldo para las entidades federativas, cuando en la realidad lo que hay es literalmente una actitud de desdén, una actitud de desprecio y una actitud de cerrar las puertas a cualquier posibilidad de diálogo y de entendimiento. Porque los estados de la república no estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo, como se dice, o no estamos planteando, como se dice, extender la mano para ver qué más nos dan. Lo que estamos planteando es que se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más.